...y los principales del Constituto, de 1999 a 1891, de la actualidad. Previamente, como recuerdo de su paso por el consejo de Edilbertad de Igualzó. Gracias, Rogel. Una fotitrita, ¿eh? Así tenemos para. Gracias, Dios los bendiga. Igualmente, gracias, gracias. invitamos al señor Horacio Huasco a recibir su reconocimiento y ahora se la vamos a dar también Bueno, están los ¿Quién más está? Bueno, está Marta Alonso está Noramur que no sé si está después Forestier va a recibir en su momento cuando tengamos Bueno, y quiero también si puede acercarse a Eva Velasque nuestra histórica secretaria legislativa y también consejales Ella dice que el acta la hizo ella con letras muy lindas y muy lindas Viva la democracia Nora y y Víctor Hugo ¿Y esta dónde va a ir a abrir? Ella va a ir a una galería ¿Qué tal? ¡Gracias! Gracias.